Mi perro empezó a desaparecerse a las 3 de la mañana en Among Us, por lo cual decidí investigar por qué sucedía esto. Prepárate, porque no creerás lo que pasó con mi perrito. Me pasó algo muy raro a las 3 de la mañana, jugando junto a mi perrito. Hace un par de días, mi familia decidió adoptar un par de cachorros, pero en este caso había uno en particular. A primera vista, no le di importancia a ese cachorrito, por lo cual decidí meterme a Among Us a jugar un rato. Pero lo que yo no sabía es que mi cachorro en Among Us iba a desaparecer al igual que la mascota que mi familia compró. En el poco tiempo que esta lleva con nosotros, empezó a desaparecer más o menos alrededor de las 3 de la mañana. Aún así, eso no me detuvo y decidí empezar a jugar Among Us para lograr distraerme un rato. Sonará bastante extraño, pero yo también pensé que mi perrito de Among Us desaparecería alrededor de las 3 a.m. también. Aún así, no le quise dar importancia y continué mi partida. Mientras estaba iniciando la partida de Among Us, supuestamente ya eran las 3 de la mañana y fui a revisar si mi perro ya se había desaparecido. Al bajar a la cocina de mi casa, fui a ver si mi perro estaba por ahí, pero en realidad no había nada en lo absoluto. Sinceramente, me preocupé un poco porque ya saben ustedes que a las 3 de la mañana suceden cosas un poco raras y escalofriantes. Justo cuando fui a buscar a mi perrito, reportaron un cuerpo y empezaron a acusar a unas personas. El verde estaba acusando al morado de haber matado al rosa, pero yo no terminaba de creerme eso, así que decidí esquipear. No era la primera vez que estaban haciendo la clásica de Among Us. A la final, tuve razón y no era el morado, pero aún así decidieron funarlo a él. Al regresar, aparecí en la cocina y aparte también estaba jugando en la sala de mi casa. Mientras yo estaba sentado en el mueble, estaba sintiendo un par de rasguños en el sofá. Y parecía ser el perrito. Esta vez no había desaparecido del todo, porque se va a las 3 de la mañana y en esa misma mañana, alrededor de las 7 u 8, aparece nuevamente. Aún así, mi perrito se me acerca y se me rescuestan las piernas, pero estaba un poco asustado. Cosa que era bastante extraña, pero en realidad no parecía del todo. Ya que desde pequeño había escuchado un par de rumores que supuestamente los perritos lograban ver fantasmas con sus ojos. Y mientras el cachorro estaba sentado en mis piernas, estaba viendo la pantalla de juego también. En ese mismo momento, se me congeló la sangre completamente. Ya que al revisar las cámaras de seguridad, había encontrado un cachorro. Parecía ser el mío. Y este se encontraba en la sala de almacenamiento. En ese mismo instante, el cachorro que había comprado mi familia se fue y me había dejado totalmente solo en la sala. Aún así, no le di importancia y preferí enfocarme en el perrito que yo tenía en el juego, ya que este parecía ser un poco más fiel. En el momento en el que habían reportado en el juego, decidí escribir en el chat e informar sobre el acontecimiento paranormal que había tenido hace unos momentos. Algo que yo no entendía era por qué no podía enviar mi mensaje. Yo quería informar sobre todo esto. Lo más seguro de lo que estaba pasando era que había un bug en el juego y no podía enviar el mensaje. De igual manera, nadie tampoco enviaba nada. Así que no era el único el cual no podía reportar. Al reanudar, no podía moverme en lo absoluto y pensé que mi perrito no estaba conmigo. Y al dar un paso al frente, me di cuenta que sí estaba conmigo. Estaba un poco asustado, ya que me di cuenta de que no solo mi perro que había comprado mi familia estaba desapareciendo alrededor de las 3 de la mañana, sino que también el perro que también tengo en Among Us hacía lo mismo. Mientras completaba mis misiones, me encontré un cuerpo en la sala almacenamiento. Y aparte, encontré a otro yo. Algo bastante raro, aparte del hecho de que me había encontrado a otro Santi, era que nuestros dos personajes eran de un color bastante gris. A no ser que yo sea daltonico y no sepa reconocer los colores, los dos éramos de un tono gris. Y después de que el otro Santi abandonó la partida, yo volví a recuperar mi color original. Aún así, no puedo dejar de pensar en esa aparición del otro Santi y también de su cachorro. ¿Quizás ese era el cachorro que vi en las cámaras? A lo que reportan el cuerpo, me pongo a pensar que posiblemente fue el otro Santi el cual funó a este jugador. Justamente en esos momentos, les dije a los otros jugadores que me había encontrado a otro jugador con mi mismo nombre. Pero aún así, no logré conseguir ningún tipo de respuestas. Al final, decidí aparecer en la sala de archivos, justamente para ver qué era lo que estaba sucediendo en almacenamiento. Y justamente al llegar, me encontré a una mongocito rojo. Y justamente reportaron al rojo. Me pareció algo realmente extraño que el rojo haya sido reportado como un cadáver muerto, sabiendo que yo me había encontrado a su mascota. ¿Realmente estas cosas raras suceden a las 3 de la mañana con todas tus mascotas? En ese mismo momento, cuando yo estaba intentando acusar al azul, regresa mi cachorro, se sienta en mis piernas y después se vuelve a ir. Esto no me trajo ninguna buena sensación de confianza, por lo cual decidí ir a seguridad nuevamente a ver qué era lo que encontraba. Y cada vez que pasaba, cada cámara más veía, ya que me di cuenta de que mi cachorro ya no estaba conmigo. Lo que significaba era que esta también había desaparecido, no solo tanto en la vida real como también en Among Us. De repente, mientras yo estaba intentando buscar una explicación lógica para esto, sabotearon comunicaciones. Obviamente, como uno de los mejores jugadores de Among Us, no podría dejarlo así y tendría que ir a repararlo. El problema es que cuando me salí a las cámaras e intenté moverme, no lograba mover el jugador. Así que decidí confiar en mis compañeros tripulantes para ver si lograban reparar las comunicaciones. Cosa que al momento de que las reparan, encuentro el cuerpo del rojo, la mascota del rojo y mi perrito. Pero este sacaba la lengua de una forma muy macabra y sin darme cuenta, me sacó de la partida. Yo no entendía al 100% qué era lo que estaba pasando. Pero al pasar de los segundos, apareció un glitch muy raro en mi pantalla de inicio. Míralo tú mismo. Yo jamás había visto algo similar a esto. ¿Cómo era posible que mi perrito había salido del mapa y se puso en la pantalla de inicio? ¿Cómo era posible que ese perrito estuviera literalmente afuera del mundo? Esto me dejó totalmente con la sangre helada. Decidí no darle importancia y entrar a otra partida. Pero al pasar de los segundos, me di cuenta que mi cachorro ya no estaba conmigo. Nuevamente mi perrito había desaparecido de nuevo. Así que decidí buscarlo alrededor del mapa. Poco a poco, mientras lo buscaba, me estaba dando cuenta que esto nunca iba a parar. Esta partida parecía ser la misma partida que había jugado anteriormente, pero esta vez sin mi cachorro. Y con la diferencia de que por fin había visto la primera persona que había afunado a algún tripulante. A pesar de eso, reportaron el cuerpo de manera inmediata. Como yo estaba subiendo por las escaleras, no me di cuenta con exactitud cuál era el asesino. Cosa que me pareció bastante injusto fue que empezaron a acusarme a mí porque había entrado en uno de los conductos de ventilación. En lo que este jugador se está equivocando es que yo soy ingeniero y yo puedo entrar unas tres veces a las alcantarillas. Al final se hizo justicia y acusaron al rosado. En la siguiente ronda decidí aparecer en la cocina ya que pensé que mi cachorro podría estar ahí. Y como no lo encontré, preferí hacer una misión que tenía cerca almacenamiento. Y justo en ese momento mi cachorro me había afunado. Detallándolo desde el más allá, este parecía no ser mi cachorro. Pero mirándolo más de cerca me di cuenta que sí era. Y este termina ganando la partida. Al final de todo parecía que este cachorro era el impostor. Para ser sincero, hasta en estos mismos momentos me estoy dando cuenta de que las mismas mascotas de Among Us pueden ser impostores. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos. Bye.